Bueno, primero darles la bienvenida a ustedes también por acompañarlos, agradecerles mucho. Estamos muy contentas, contentos porque la Comotoría ha sido excelente. Estamos festejando los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan, así que es una edición especial de la Feria Educativa. Ya a las 9 y media teníamos fila para entrar y bueno, y estamos ofreciendo las 63 carreras de grado que tiene la universidad, pero además todos los servicios y actividades deportivas, becas, las direcciones de la oficina de género, la dirección de discapacidad, el área de deportes, las bibliotecas, cada área de la universidad que ofrece servicios para las y los estudiantes está presente. El área de cultura, con los talleres, así que bueno, felices y una convocatoria increíble. Durante todo el día de hoy la Feria se desarrolla aquí en el Salón Comedor del Quim, en la Suya de la Rosa en Meglioli, hoy y mañana, viernes, de 10 a 18 horas. Y mañana cerramos con la actuación de una banda, Kinos Bananas, que bueno, les gusta a las y los jóvenes, así que a las 5 de la tarde. Además tenemos que no solamente es presencial, también es virtual. Claro, gracias por recordármelo, desde el día 9 de junio tenemos la feria habilitada, la feria virtual en el sitio de la universidad, www.uncj.edu.ar. Apenas ingresan al sitio se encuentran con el acceso a la feria virtual, donde están las mismas carreras y los mismos servicios durante todo el año. Estamos acá, ahora vamos a hablar de la información del deporte, por eso lo tenemos aquí a Santiago Clérico. Santi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué vamos a contar hoy? Porque ha pasado de todo. Hay muchísima información deportiva, pero bueno, vamos a arrancar por lo más destacado, como adelantábamos en los titulares, porque ayer se quedó inaugurado este velódromo, impactante. Sí, en Posito, la verdad que increíble, ya vamos a compartir en un rato las imágenes. Pero bueno, contó con la presencia de distintas autoridades que hicieron justamente esta inauguración, en donde se va a realizar este campeonato panamericano de ciclismo de pista, en donde va a haber más de 190 corredores de 19 países. Y bueno, justamente ayer estuvo el gobernador Sergio Niac, con también distintas autoridades, como el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, con quien tuvimos la posibilidad de dialogar, para que nos cuente un poco sus sensaciones y demás de tener...